¿Eh? Mi número. Usted me aportó. Anda, bisléxico de mierda. Que me ha puesto al revés. ¿Esto lo expliqué yo a ustedes o no? ¿Esto lo habéis dado? Esto no lo habéis dado. Me parece a mí que no. Esto hace nada. Esto es de polo vuestro. No sabe que funciona así. Yo os dije que hiciera y venga. Ah, sí, que cogiéramos. Venga. Sí, sí. Yo soy folio y todo. ¿Qué hicimos el otro día? Yo, yo murruño. Se ve veinticinco. Pero son los dos iguales. Veinticinco y veintiséis del cuatro son iguales. ¿Cómo pasa una función? Valor absoluto a una... a una trozo. Se coge lo dentro del valor absoluto y se despeja. Se despeja. Y se hacen dos trozos. Saltando en el punto S, se ve dónde es positivo y dónde es negativo. Aquí es positivo, ¿no? ¿Sí o no? Cuatro menos aquí es positivo aquí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, y tú coges el cero por el... Sí. 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 Bueno, sí. Igual que cuando haces crecimiento. Tú coges un número de aquí, por ejemplo, cero. Y haces cuatro menos cero, cuatro. Positivo, ¿no? Positivo. Sí. Y aquí te coges cinco. Sin brinda. Cuatro menos cinco menos un. Negativo. Esto es negativo. Bueno, pues donde es positiva se queda igual. Y donde es negativa se le cambia así. ¿Quién me dijo el otro día? Nada, lo pongo así que me lío. ¿Eso quiere el valor absoluto? Sí. Eso ya sí me suena. Entonces, ¿cómo os gusta? ¿Ponerlo así o no así? Pero eso está en la vuelta. A la vuelta ya. Entonces, esto sería... Cuatro menos un. No. Ah, eso da igual. No. No da igual. No da igual. No da igual la vuelta. Eh... A mí no me gusta ponerlo así. Porque de la vuelta. ¿Está alterado, o no? Hago uno del 26. ¿La representa y la saca? Eh... ¿La tengo que representar? Sí. Dice que la represente. Está siempre tuvada vez. Siempre una a dos. Pero, yo... Yo la como a trozos. Y... Yo le hago aquí el trozo, aquí este. El 4, el 3 y el 2. Y aquí el... el 4, el 5 y el 6. Aquí es 4 menos x, y aquí es x menos 4. 4 menos 4 es 0, 1, 2. Además es simétrica. 4 menos 4 es 0, 1 y 2. Truco, más trucos, más trucos. Truco 1, que le cambió el fin en un lápiz. Segundo truco, que es simétrica. Tercer truco, que es, sale una V. 4 menos x. Además, una V metabolica. El 3, 1. El 5, 1. El 2, 2. El 6, 2. Una V. Esto realmente sería la recta 4 menos x. La recta 4 menos x va por aquí. Pero el valor absoluto lo que hace es que la parte negativa le da la vuelta. Entonces queda aquí. ¿Está con otro o no? ¿O no está con otro? El valor absoluto no.